En la máquina Sillers lo que hacemos es tirar una malla por encima de los mandarinos y de esta manera evitamos que la abeja polinice la flor de una variedad a otra y conseguimos que las mandarinas sacan sin semillas. Aquí en nuestra zona, por ejemplo en Granada, estamos trabajando con 7 metros de malla, 5 y 7 metros. Lo que sí que es verdad es que en el mundo del cítrico es una manera de trabajo y tal como vamos avanzando, en este caso en el Granado, vemos que podemos modificar la máquina de otras maneras para conseguir un tratamiento más rápido y más efectivo. La máquina va a rodar a 360 grados para trabajar tanto a derecha como a izquierda. Este sería el carro donde colocamos la malla y esa malla es la que nosotros colocamos encima del árbol. La misma máquina trabajando de diferente manera podríamos recoger incluso recogemos las mallas para guardarlas de un año a otro. El color de las mallas va a influir mucho, sí, porque depende la malla hace más sombra, menos sombra. Depende la malla deja entrar más el viento o el sol. La base principal era el cubrir, tanto para la polinización cruzada, para lo que sería el granizo, pájaros, insectos y en este caso va a ser el proyecto Hignograna, va a ser para la mancha del sol. Hignograna Hignograna Hignograna